Yo quiero lo primero de todo agradecer muy sinceramente al ministro italiano, a Mauricio Martina, su visita a España como ministro de Agricultura, también como presidente del Consejo de Ministros de Agricultura en este semestre, destacar la colaboración permanente entre España e Italia en beneficio de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestra potente industria alimentaria. Compartimos objetivos comunes, compartimos la visión y la defensa de los productos alimentarios de calidad, de las denominaciones de origen, compartimos la necesidad de la innovación para seguir conjugando esta tradición que tenemos ambos países en la producción de alimentos con la innovación para ofrecer los mejores productos al mundo y sabedores que somos ambos países, grandes exportadores, ambos países ofrecemos los productos de la máxima calidad al mundo, a un mundo que tiene una población creciente pero que sobre todo tiene una población cada vez de muchos nuevos millones de clases medias que van a cambiar sus hábitos de alimentación y que van a ir hacia una alimentación que es la que España e Italia ofrecen los productos de la dieta mediterránea, el aceite de oliva, las frutas y hortalizas, el vino. En este nuevo mercado mundial España e Italia tienen nuestros productores, nuestra industria, enormes oportunidades y trabajaremos conjuntamente para que nuestros sectores las aprovechen. Yo quiero agradecer también de manera expresa el trabajo del ministro en la presidencia ante el veto ruso, la convocatoria, aunque ya nos parece pasada, del 5 de septiembre con enorme celeridad y un consejo extraordinario para trabajar y tomar decisiones que paliaran las consecuencias a nuestros agricultores en el veto ruso, el trabajo que sigue haciendo la presidencia italiana y luego los muchos acuerdos que hoy hemos cerrado de trabajar conjuntamente, como ya acordamos también con Francia, en dibujar un escenario previo y anticiparnos a lo que vaya a ser a partir de abril de 2015 un escenario sin cuotas para el sector lácteo, tener monitorizado nuestros sectores y seguirlos muy de cerca ante este escenario después de tantos años de régimen de cuotas y seguir trabajando en aspectos tan importantes para Italia, como lo son para España y para la Unión Europea, como es la agricultura ecológica. España es el país de mayor superficie, 1.600.000 hectáreas. Tiene mucha importancia la agricultura ecológica. Ambos países las fomentamos y agradecer el trabajo de la presidencia italiana para que podamos llegar al mes de diciembre con un acuerdo político sobre la propuesta de reforma de la agricultura ecológica para la Unión Europea. Así que muchas gracias, Mauricio, por la colaboración permanente que tenemos entre ambos países, como dije al principio, en beneficio de nuestro sistema agroalimentario. Gracias a la ministra por el trabajo intenso que se ha realizado en estos meses. Yo creo que la colaboración entre Italia y España sea uno de los assos fundamentales de desarrollo del trabajo que podemos promover en las próximas semanas, en los próximos meses. Creo que esta colaboración, que se extiende innanzitudo también a los amigos franceses, y creemos que es un eje de trabajo básico. ¿Es uno de los assos fundamentales de trabajo útil a la agricultura mediterránea? Pienso que la colaboración entre España y Italia es fundamental para el desarrollo de los trabajos que vamos a desarrollar justamente en los próximos meses. Es una colaboración que es extendida también a los amigos franceses, y creemos que es un eje de trabajo básico para nuestro desarrollo. Creo que proprio por las características que las nuestras agriculturas tienen, hay diversos temas fundamentales sobre los que podemos stringir patos de colaboración muy importantes. Gracias a las características que nos unen en el medio rural, creo que tenemos unos temas que nos llevarán a acordar unos pactos para promover nuestra agricultura. Es lo que hemos dicho de Isabel, que somos el cuore de la agricultura de la calidad europea. Lavoramos al meglio sulle DOP e sulle IGP, exportamos en el mundo el máximo de las producciones agroalimentarias europeas, con toda la fuerza de una experiencia como la mediterránea, que continúa de ser el cuore, digamos, de la distintividad de la nuestra experiencia agrícola. Como lo ha dicho muy bien Isabel, nosotros representamos el corazón de una agricultura de calidad en toda Europa, gracias también a nuestras denominaciones de origen, a nuestras indicaciones geográficas. Exportamos en Europa y en todo el mundo una experiencia también mediterránea que es muy distintiva en nuestros países. Creo que la Expo Milano 2015 será una ocasión formidable también para la España, porque la España con el suyo proyecto, las suyas ideas, será al centro del sitio espositivo de Milano y será en el cuore de un lugar que verá frequentado por millones de personas. Reviso aquí algunos números ya acquiredes, más de 5 millones de billetes vendidos fuera de Europa, casi más de un millón de billetes vendidos solo en China. Estos números hacen de la Expo Milano 2015 una plataforma formidable, tanto para la España como para la España. La exposición de Milano 2015 será una cita muy importante para España, con sus ideas y sus proyectos estará en el centro de la Expo de Milano, que será visitada por millones de personas. Por el momento hemos vendido ya 5 millones de billetes fuera de Europa y un millón solamente en China. Entonces es una plataforma formidable para Italia y para España. Soy realmente grato al trabajo del Ministro del Governo por Expo Milano 2015 y confirmó los grandes temas que la nuestra colaboración se stringe también en las próximas semanas. Tenemos el gran tema del avión del reglamento sobre la agricultura biológica, tenemos seguramente el tema que hemos condiviso de dar un contributo fuerte, porque las jóvenes generaciones crean siempre más en la experiencia agricola, estamos trabajando por una serie de medidas que ayudan a entrar en agricultura y a perfezionarse siempre de más. Grande atención al dossier del bloco import russo y entonces la necesidad ya del Consiglio de lunedí a Bruxelles de diseñar una posición fuerte de parte de los ministros de agricultura reunidos en el Consiglio, respecto también a algunas decisiones de la Comisión que no condividamos. Quiero confirmar algunos de los temas que compartimos, en particular el reglamento sobre la agricultura biológica, también la contribución fuerte que estamos impulsando para que los jóvenes puedan entrar en el mundo rural gracias a medidas que puedan servir para perfeccionar su entrada en este tipo de profesiones. También una atención muy particular al bloque import russo, nos vamos a reunir con los ministros de Agricultura de la Unión Europea para también poner en evidencia algunas decisiones que no compartimos. Entonces, en este sentido, estamos muy unidos en una colaboración que se va a estrechar aún más en las próximas citas. Perdón, porque se me ha olvidado hacer antes mención, y lo tenía aquí apuntado, expresa a la Expo de Milán 2015, Alimentar el planeta, energía para la vida. Yo quiero agradecer al Gobierno italiano que haya organizado esta exposición internacional y que la haya centrado precisamente en un tema tan importante como la alimentación. Es importante para el conjunto del planeta, hay unos objetivos del milenio de mejorar la alimentación, pero para nosotros es sobre todo un gran escaparate al mundo, y el Gobierno italiano nos ofrece la oportunidad de estar mostrando al mundo la enorme calidad y la importancia que España tiene en materia de alimentación, donde, como le sucede a Italia, conjugamos lo mejor. Somos miembros de la Unión Europea. La Unión Europea tiene los estándares, los requisitos más altos en materia de calidad a la hora de producir, las mayores garantías sanitarias, las mayores exigencias medioambientales, pero además países como Italia y España unimos a estas grandes garantías que ofrecemos a los consumidores una enorme variedad y riqueza de producciones, una tradición milenaria y además sumados a la innovación de sectores punteros. Pues esto, que es nuestro sistema alimentario español, tendremos oportunidad de ofrecérselo al mundo en la Expo Milán 2015, Alimentar el Planeta Energía para la Vida, donde, a través del pabellón, España tendrá una presencia importante.